No soy de Hungría ni soy de Holanda Soy la gitana de Cuchipanda Yo soy la niña de unos varones que en Cádiz tiene sus posesiones Cuatro tiendas de un trabarino ¡Ay, qué merienda! ¡Ay, qué tocino! Que en el almuerzo con la prenda no nos podemos remenear Por eso siempre de madrugada se queda el forro de la alacena Que es una pena porque en el forro no queda nada ¡Ay, qué risa señora marquesa! Con el cama feo, qué risa me da Con el intento en pie de la cucharada Y en la taza de la mayonesa metiendo los dedos con urbanía A la revalión de la borea Yo me suelo tomar los fogrates Y los entremece y la buce base A la mercedes de la papilla Y me suelo tomar los fogrates Como robarte ese y bebo boñate Y esquiro los pies en el chichando A mí me gustan los maniquices Y los encarges de chantillices Pa' mí los rasos y los chisuses y los cafeses con muchas luces Dale que dale ya se abanica Ya va por sale a la botita Nada de potaje ni de puré La veinticuatro tomándote Más no es extraño que adormilada Yo me levante hasta tapenque Con dos arenque Y me los ampe de madrugada ¡Ay, qué risa señora marquesa! Con el cama feo, qué risa me da Con el intento en pie de la cucharada Y en la taza de la mayonesa Metiendo los dedos con urbaría A la rebañeza y la polea Yo me suelo tomar los fogrates Y los entremece y la buce base A la mercedes de la papilla Y me siento de fuego en los sofates Como los marqueses Y bebo coñate Y el tiro los pies en el chichando ¡Ah! Yo me suelo tomar los fogrates Y los entremece y la buce base A la mercedes de la papilla Y me siento de fuego en los sofates Como los marqueses Y bebo coñate Y el tiro los pies en el chichando Y los entremece y la buce base 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 Y los entremece y la buce base